No, no me mires así por favor, por tus ojos se opaca mi voz Sé muy bien lo que quieres y sé de tus razones, más duro No me mires así por favor, que no veas que tus ojos me dan pago Aunque sé que precisas de tu encanto, niña, bruja de noche, hada de día ¿Qué más quieres de mí? Si tomas mi cuerpo a tu atojo y medida ¿Cuánta ironía que lo iba a decir? Que el fuego en tus ojos es magia bendita, niña bonita ¿Qué más me gusta? ¿Qué más me gusta? No, no, no Gracias.